Para Shakira en estos últimos difíciles momentos personales vividos, siempre el bienestar de sus hijos ha sido su prioridad, razón principal junto a otras por la que ha tomado la determinación de pactar con la Agencia Tributaria Española tras cinco años de una batalla legal en que dicha entidad le acusaba de cometer fraude fiscal durante los años 2012 al 2014, simulando que no residía en España y en consecuencia pedían ocho años y dos meses de prisión, así como una multa de 23.8 millones de euros. La cantante, quien llegaba esta mañana al tribunal en Barcelona luciendo un traje de dos piezas color rosa pastel y unos lentes de sol oscuros, participó en una sesión que duró tan solo diez minutos y en la cual solamente ha pronunciado tres síes y un gracias. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Gracias. A usted. La señora Mebarak ha aceptado un acuerdo de conformidad. Se trata de una decisión difícil y una decisión que ha sido muy inaugurada, porque no es una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera se trata, lógicamente, de una sentencia en conformidad, que parte de un reconocimiento de los hechos, pero lo que os digo, la decisión ha estado motivada por cuestiones personales. Con este acuerdo, la intérprete de Acróstico evitaría la exposición mediática del juicio, el desgaste y el tiempo del proceso legal, como así rebajar el monto inicial de la multa y sustituir la pena de prisión pagando otra suma de dinero. En un comunicado emitido por el equipo de Shakira, esta asegura sentirse lista para defender su inocencia, pero ha evaluado lo que esto implicaría, además de la petición de sus hijos de poner fin a este proceso. Y como ya nos adelantaba en los pasados Latin Grammys, ella les prometió que sería feliz. Por ahora, la cantante está enfocada en priorizar su carrera, su estabilidad y la de sus hijos. ¿Y van a tener una mamá?